... Estamos de vuelta amigos televidentes, en este segundo bloque tenemos ya la presencia del flamante ministro de Comercio del Exterior, el economista Diego Aulestia. Pero antes de ir con él, saludarlo y darle la bienvenida, veamos lo que nos tiene preparado la producción. Gracias por ver el video. Gracias a Alejandra. Bueno, ahora sí lo saludo y le doy la bienvenida al señor ministro Aulestia. Diego Aulestia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y por supuesto a todos quienes nos observan, un abrazo. Bueno, del Ministerio de Desarrollo Urbano y la Vivienda al Ministerio del Comercio Exterior son competencias y ámbitos de acción completamente diferentes. ¿Cuáles serían los retos entonces del nuevo ministro, el flamante ministro en Comercio Exterior, sobre todo en una coyuntura económica mundial tremendamente delicada? Definitivamente, en primer lugar, continuar con el trabajo realizado. Es claro que la política comercial es definida por el presidente de la república, como se ha dicho efectivamente en la nota previa. Es muy clara o son muy claros los encargos que tiene el Ministerio del Comercio Exterior. Es apertura, acceso a mercados, es la promoción de exportaciones, la atracción de inversiones. En definitiva, una serie de trabajos que lo que hacen es propiciar el desarrollo del país. Al fin y al cabo estamos hablando del buen vivir y del desarrollo del país. Evidentemente, aquí se marca una línea muy clara, insisto, en que la política comercial ha sido definida por el presidente y es muy clara. En ese sentido, dentro del acceso a mercados, dentro de la inserción del Ecuador en el mercado mundial, como se denomina nuestro plan del buen vivir, efectivamente seguiremos impulsando, por ejemplo, el tratado con Europa. Apertura, acceso a mercados, orientado evidentemente a incrementar nuestras exportaciones, sobre todo las no tradicionales. Con Europa tenemos ya negociado un acuerdo con la Unión Europea, está sujeto todavía a la aprobación del Parlamento Europeo, está en ese estatus, llamemos así. Pero, ¿cómo podría afectar esta decisión del gobierno nacional de las salvaguardias multilaterales cuando tenemos un acuerdo comercial a puertas, sobre todo con Europa? Usted dice bien, efectivamente en el tema de Europa es necesario continuar el trabajo, se han cerrado las negociaciones, sin embargo es necesaria la presentación, la aprobación por parte de los comisarios europeos, por parte de los parlamentos europeos, por parte de nuestras instancias legislativas y evidentemente todas aquellas respectivas, por parte de la Corte. Y por supuesto, lo que es importante es que el tema de las salvaguardias tiene que ser también presentado en su real dimensión. Ello responde a una situación compleja para este año, yo creo que el señor Presidente de la República, el Ministro de Política Económica lo han presentado ampliamente. Es necesario también utilizar una herramienta de política comercial en un país dolarizado como el Ecuador, para también defender nuestra producción nacional. Pero ¿qué nos hace creer, señor Ministro, que Europa lo va a entender si la CAN, que está más cerquita, que habla nuestro mismo idioma y que son Colombia y Perú prácticamente países vecinos, no lo entendieron y la CAN resolvió en contra de los intereses ecuatorianos? Hay un proceso, la Organización Mundial de Comercio establece un proceso a través del cual se presenta, es decir, la medida que nosotros vamos a presentar, la medida que nosotros vamos a adoptar, efectivamente está dentro de la normativa de la Organización Mundial de Comercio, está dentro de las reglas del juego a nivel mundial, digamos, que efectivamente establecen que cuando hay problemas de balanza de pagos, por supuesto se pueden adoptar estas medidas. Entonces, es responsabilidad del Ministerio de Comercio, evidentemente, hacer todo un trabajo con los países amigos y ante la Organización Mundial de Comercio para presentar esto en su real dimensión. Y por otro lado, seguir trabajando, como decía, seguir adelantando el trabajo que se ha hecho, habrá que hacer posiblemente algunos ajustes de ser necesarios, por supuesto se los tomará. Pero este trabajo conjunto de salvaguardias con el Ministerio de Industrias, con el Ministerio de Coordinación de la Producción, de Política Económica, etc. Ahora, China es un país que puede representar muchas potencialidades. Por lo general, cuando se habla de China se habla o de inversión o se habla de financiamiento. Pero no aterrizamos una estrategia en cuanto a colocación de nuestros productos en el mercado chino. ¿Qué potencialidades reales le ve el nuevo Ministro de Comercio Exterior al Ecuador en relación a un destino como China que podría ser tremendamente interesante? Muy grandes, muy grandes. Y mire que allí nosotros tenemos espacio desde acuacultura hasta una serie de productos. Y realmente, más allá del tamaño gigantesco del mercado chino, es importante indicar que tenemos que seguir trabajando, tenemos que continuar en la ampliación de mercados. Y mucho se ha hablado de aquello que efectivamente es necesario incrementar, no solamente la oferta exportable del Ecuador, sino también promover las exportaciones ecuatorianas en diferentes destinos. China, por su tamaño de mercado, es una lección obvia. Pero incluso en América Latina, mire, podemos hablar desde mercados dentro de la misma región latinoamericana, por supuesto mercados asiáticos. En Europa nosotros creemos que todavía, por supuesto, se puede trabajar, es decir, en las diferentes regiones. Y también ese es un trabajo que tiene que hacerse en lo conjunto con el sector privado. De parte nuestra existe apertura. Vamos a escuchar definitivamente nuestro tono, nuestro ámbito de acción. Implica escuchar, trabajar con el sector privado. La política pública definitivamente la toma el gobierno nacional. Definitivamente toda política pública la toma el Estado ecuatoriano tras el gobierno nacional. Pero cuando usted dice, no solamente hay que apuntar a mercados como el asiático, como la Unión Europea, en Latinoamérica y en la región hay mercados. Hablemos de la subregión, hablemos de la CAN. Es decir, la declaración del señor presidente a raíz de la resolución en contra de los intereses de Ecuador de la CAN, dice el señor presidente, llegó el momento de analizar la permanencia en la CAN. Para algunos empresarios, yo diría para la mayoría de los empresarios, sería una decisión equivocada porque eso significaría que nuestros productos perderían la posibilidad de entrar con cero arancel. Lo cual establece una barrera de entrada, salvo el caso que haya una compensación de parte del gobierno central, pero en la coyuntura económica lo dudo que pueda ser factible. Esto significaría, entonces, que dejar la CAN podría significar analizar la seria probabilidad y posibilidad de entrar a Mercosur. Definitivamente ninguna opción se ha descartado. Es de conocimiento público que el pronunciamiento de la Secretaría de la CAN es algo que incluso no estaba en línea, por supuesto, con lo que se había trabajado internamente. Como digo, es algo que está en análisis, está en un análisis técnico, evidentemente el mercado andino es un mercado importante para el Ecuador, es un mercado importante para las exportaciones ecuatorianas. Y definitivamente hay que mantener también en cuenta y hay que considerar que en el caso, en la probabilidad de que inclusive se tomase, la probabilidad de que se tomase la decisión de salirnos de la CAN, de todas formas se mantienen todas las preferencias por cinco años. Entonces, insisto, esto todo está bajo consideración, el mercado andino es un mercado importante para las exportaciones ecuatorianas, el tratado de Cartagena, el acuerdo realmente tiene muchos años, el Ecuador ha sido parte de la comunidad andina y evidentemente es algo que lo vamos a seguir analizando. Y en lo relativo a Mercosur, señor Ministro, considerando que en Mercosur hay un monstruo como Brasil, el monstruo en el buen sentido de la palabra, por cierto, monstruo en cuanto al tamaño, en cuanto a la importancia de Brasil, ¿realmente el Ecuador tendría posibilidades de entrar de forma competitiva al Mercosur? Ese ha sido un debate y es un debate interesante. Nosotros creemos, por supuesto, que los mercados de Mercosur, evidentemente Brasil, Argentina, Uruguay, son mercados interesantes para la producción ecuatoriana, entonces es algo que evidentemente también lo vamos a seguir analizando, en su momento es algo que se discutió, pero que evidentemente merece también el análisis técnico y también el resultado de las conversaciones, insisto, con los gremios, con el sector privado. Y ya para terminar, señor Ministro, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es un socio comercial tremendamente importante, ¿se apunta a llegar a un acuerdo comercial con ellos? Mire que es importante cómo se han incrementado las exportaciones hacia los Estados Unidos, no solamente en monto. Y siempre hablo, por supuesto, de las exportaciones no petroleras y más aún las exportaciones no tradicionales. Es interesante que en la actualidad tenemos cerca de 1.300 personas naturales y jurídicas que exportan a los Estados Unidos. Es prácticamente, hemos duplicado ese número en los últimos años, por supuesto que es un mercado interesante y evidentemente también es algo que lo tenemos que considerar siempre, insisto, desde una perspectiva técnica, escuchando a los sectores y la política pública siendo definida por el gobierno central. Y ahora sí, para terminar, señor Ministro, le daría una respuesta concreta, y bueno, usted da respuestas concretas y cortas. ¿Cómo neutralizar la precesión del dólar? Ese es uno de las características de la dolarización. Efectivamente, cuando el Ecuador entró en un esquema de dolarización, perdimos la posibilidad de tener una política monetaria. En términos conceptuales, realmente la alternativa es precisamente estas medidas que se anunciarán en los próximos días de salvaguardia, es decir, de encarecer, por supuesto, las importaciones y de ciertos controles. Es decir, es el equivalente. Estamos conscientes que evidentemente tienen puntos positivos, puntos negativos. Hemos trabajado muy de cerca con el Ministerio de Industrias, con el Ministerio de Agricultura, como lo decía, con otras instituciones, para continuar o adelantar ese trabajo que apunta hacia tener un esquema de protección que de alguna manera compensa la no posibilidad ya de realizar devaluaciones. Señor Ministro, muchas gracias. Gracias, Carlos.